Vamos a ver, creo que tu mami puso los salvavidas por aquí. ¡Lotería! ¡Aquí está! Otra vez jugando. ¡Qué inspiradas! Exactamente, y creo que tengo la solución. Me queda perfecto. Papá, ese es mío. No vas a flotar con ese, y este no me queda. ¡No importa! ¡Yo quiero ser un superhéroe! Cariño, dale a Carlitos sus salvavidas. Yo tengo uno especial para ti. ¡Rápido, quítamelo! Carlitos, eso solo lo puedes usar si tienes 16 años. ¿Es la ley? Sí, señor. Así sí. Pásale, amorcito. Gracias, cariño. Mi señora, por favor. Los chalecos salvavidas se deben usar correctamente para salvar vidas. La etiqueta debe especificar el peso de la persona y la actividad para la cual va a usarse. Para cumplir los requisitos de uso, el chaleco salvavidas debe ser aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. En todas las actividades al aire libre, sigue las recomendaciones de las autoridades durante la pandemia del COVID-19. ¿Es lo mejor? ¿Es lo mejor? ¿No? ¿Es lo mejor? ¿Es lo mejor? ¿Eres lo mejor?